Honestamente se pretende en este foro invitar a una confrontación de propuestas, a un debate para el conocimiento de nuestros habitantes. Con todo respeto, algunos piensan en cambiar y otros decidimos continuar. Lo que en tantos años, en sólo dos años, se ha estado demostrando, logros de una marcha que no se debe detener. Los recuerdos marcan también el rumbo. Estoy aquí ante ustedes, con mis compañeros, para hablarles de la necesidad de que los poblanos conozcan y comparen las diferentes propuestas de quienes aspiramos a gobernar esta ciudad. Por ello, quiero informarles que en los próximos minutos estaré presentando ante el Consejo Municipal Electoral la solicitud para que él mismo organice al menos tres debates entre los candidatos a la alcaldía. Para tal efecto, he designado al doctor Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general de campaña, como mi representante del Consejo Municipal Electoral, para fijar las reglas de los debates. Estaremos presentando al licenciado Emilio Díaz Sánchez, consejero presidente del Consejo Municipal Electoral del Estado de Puebla. El proceso de transición democrático que vive nuestro Estado es una realidad. Los poblanos experimentamos una profunda transformación. Las campañas han iniciado. Las contiendas y partidos políticos, sobre todo los candidatos, tenemos la obligación y la oportunidad de presentar ante los ciudadanos las propuestas que solucionen los problemas que enfrentan a diario. De razón de lo anterior, estamos convencidos de que la mejor forma de exponer nuestras propuestas y de dar a los electores los elementos para que decidan por una mejor opción es mediante la participación en debates públicos respetuosos y de altura que permitan contrastar las diferentes propuestas. Por ello, me permito solicitar de manera respetuosa su intervención con el fin de organizar y garantizar la celebración de cuando menos tres debates entre los candidatos a la Presidencia Municipal de Puebla a efectos de cumplir con lo dispuesto en los artículos 51, 56 y 57 de los lineamientos para la realización de los debates públicos entre candidatos a cargo de elección popular. Proponemos un primer debate un primer debate el 27 de mayo del 2013 proponemos un segundo debate el 10 de junio de 2013 y un tercer debate el 21 de junio del 2013 proponiendo una hora entre las 20 y las 22 horas que es la de mayor a un. Y firma a su servidor José Antonio Gale Fallar le he mandado copia a Roberto Enrique Agüera Ibañez candidato a la Presidencia Municipal de Puebla de la coalición 5 de mayo y al candidato Miguel Ángel Sebastián López candidato a la Presidencia Municipal de Puebla por el partido de trabajo.